Noticiero Bebé Big Bang Este es el noticiero con los informadores Fernanda Cardona, Sofía Orozco, Sergio Reyes, Lisette Flores A continuación Fernanda Cardona les diré alguna información importante Vamos contigo Fernanda 13. Buenas tardes o días Hoy habrá mucha información Hoy Felipe Calderón fue al centro comunitario llamado Bebé Sano y Limpio También hoy el presidente Obama salió de la ciudad para irse a Puerto Rico No se sabe por qué Dicen que un familiar falleció Cuando haya más información le diré Hoy mi amiga Lisette les dirá cómo ocurrió la origen del universo A continuación Lisette les explicará eso con breves palabras Lo que pasó, antes del comienzo no había nada No había nada, ni siquiera tiempo y espacio El primero no es una corriente que fluya eternamente desde íntimamente ligado al espacio Y por tanto a la materia y a la gravedad Por eso no podemos hablar de qué ocurrió antes del Big Bang Ya que el espacio nada podía existir porque no había ningún lugar donde pudiera estar Nuestro bello pero complicado universo probablemente se generó No solo desde la nada, sino también desde algún sitio Tan solo filósofos y teólogos ofrecen posibles respuestas Aunque probablemente nunca puedan ser comprobadas ni desmentidas Todo lo que sabemos es que algo sucedió Ahora bien, desde lo que sucedió Adelante es sobre lo que vamos a escribir en las siguientes secciones de este capítulo Sobre el universo primitivo y su posterior evolución Gracias Bueno, ahora a continuación Sofía les explicará algo de lo que pasó después Vamos contigo Sofía Teoria inflacionaria En la comunidad científica tiene una gran aceptación la teoría inflacionaria Propuesta por Alan Wood en los años 70 Que intenta explicar los primeros instantes del universo Se basa en estudios sobre campos gravitatorios fortísimos Como los que hay cerca de un agujero negro Supuestamente, nada existía antes del instante en que nuestro universo Era de la dimensión de un punto con la densidad infinita Conocida como una singularidad En este punto se concentraban toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo Según esta teoría, lo que desencadenó el primer impulso del Big Bang Es una fuerza inflacionaria Ejercida en una cantidad de tiempo prácticamente inapreciable Se supone que de esta fuerza inflacionaria se dividieron las actuales fuerzas Gracias Ahora vendrá el científico Sergio Hola, yo de científico Sergio Reyes les platicaré lo del Big Bang Una de las teorías del origen del universo En cosmología física, la teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión Es un modelo científico que trata de explicar el origen del universo Y su desarrollo posterior a partir de una singularidad espacio-temporal Técnicamente se trata del concepto de expansión del universo desde una singularidad cronigenia Donde la expansión de este deduce de una colección de soluciones de las ecuaciones de la relatividad general Llamados modelos de Fredman, LeMatte, Roberts, and Walker El término Big Bang se utiliza tanto para referirse específicamente Al momento en el que se inició la expansión observable del universo Cuantificada en la ley de Hubble Como en un sentido más general para referirse al paradigma cosmológico Que explica el origen del universo y la evolución del universo Gracias Bueno, ahora Sofía y Fernanda Cardona van a entrevistar a Carla Riola Vamos con ustedes Ahora yo voy a entrevistar a Carla ¿Cuál es tu nombre completo? Carla María Arreola Santos Ok, ¿cuántos años tienes? 11 ¿En qué escuela estás? Ah, el insectito la soy de tu Oh, ese ¿Qué quisieras hacer de grande? Científica ¿Por qué? Porque me gusta la ciencia, la vida y los planetas Ok ¿Cuál es tu planeta favorito? La Tierra ¿Por qué te gusta la Tierra? Porque tiene vegetación, animales, agua y animales Ok, Carla Eh, bueno ¿Qué es? ¿Cuál planeta es el de la más grande del sistema solar? Júpiter Júpiter es más general ¿Cuál es el planeta que tiene un anillo? Saturno ¿Cuál planeta lo conocemos como planeta rojo? Marte Marte, ok Muchas gracias ¿No quieres decir algo? Sí, le mando saludos y muchas gracias por ver este programa Gracias ¿Cuál es el planeta que tiene los anillos más grandes? Saturno Ok, ¿es de verde? Sí ¿Nos podrías mostrar cuáles son las órbitas? Sí, claro Las órbitas son las trayectoras de los planetas alrededor del Sol ¿Sol en el de las verdes? Sí Ok, ¿y cuál es el planeta en donde vives? Es la Tierra Ok Y ahí hay ¿También llamado? Planeta azul Bueno Este plan Es todo lo que estaba en un espacio muy pequeño Y como ya no cabía Explotó y así se formaron los planetas y las estrellas Bueno, ahora estamos con el científico Sergio Reyes Sí, justamente es la explosión de espacio y tiempo convertida en existencia Y nunca será totalmente comprobado por la ciencia ¿Y cuál es la relación de hombre-Dios-Universo? Y el científico Álvaro se niega que el origen del Universo fue formado por sí solo Sino que fue formado por un Sol Supremo Bueno, gracias por su atención y ver por su programa favorito Mañana nos veremos a la misma hora en el mismo canal Gracias Gracias por sintetizarnos Nos vemos ¡Hasta la próxima! Esto fue Bebé Noticias Tu canal favorito ¿Quieres decirnos algo? Eh, sí Es que la otra vez vi una sanidad en mi cuarto Y le saqué sangre verde ¿Dónde crees que eran los abuelos? El espacio sedonio ¡Woo! Tengo papel en el Universo, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Muchas gracias! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete a los marcianos! ¡Bye! ¡Ale! ¡Suscríbete a los grupos! ¡Suscríbete a los grupos! ¡Gerdón no! ¡Suscríbete a los grupos! ¡Suscríbete a los grupos! ¡Esto es lo que nos hicieron! ¡Ecocesión! ¡Por lo que nos hicimos! ¡Echo es desde el principio! ¡Feliz Navarón! ¡Hoy traes un avión! ¡No! ¡Oh! ¡Ecocesión! ¡Quítate! 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 ¿Es de el turno? ¡Es de el turno! ¡Sigue durando! ¡No hay 40 man! 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 ¡Hola, Lesslie! ¡Ay, mola, mola! ¡No hay 40 man! ¡No hay 40 man! ¡No hay 40 man! ¡No hay 40 man!